Tengo que hacerle a la vieja Sara Una visita que le ofrecí Pa' que no diga de mí que yo la tengo olvida Pa' que no diga de mí que yo la tengo olvida Y aquí le traigo su regalito en un corte blanco con su collar Pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan Pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan Pa' que sepa que este regalo se lo hizo el compadre de su hijo Emiliano Pa' que sepa que este regalo se lo hizo el compadre de su hijo Emiliano Y amigo de ella también que se llama Rafael Y amigo de ella también que se llama Rafael Y arriba en Manaura en la serranía hay un pueblecito bonito y sano Pide la mamá de Emiliano de Toñozala y María Pide la mamá de Emiliano de Toñozala y María Se oye una voz en la noche, se oye una voz que la llama Ese soy yo y Poncho Cote llamando a la vieja Sara Ese soy yo y Poncho Cote llamando a la vieja Sara Pa' que no diga la vieja Sara Que yo solo vine pa' saludarla Pa' que no diga la vieja Sara Que yo solo vine pa' saludarla Pa' ver si me va a repetir todo lo que ha dicho de mí Pa' ver si me va a repetir todo lo que ha dicho de mí La vieja Sara se está pensando que dentro de mi pecho cabe el olvido Deja que pasen los años que yo sigo siendo el mismo Deja que pasen los años que yo siempre soy el mismo Ay, un poco viejo me estoy poniendo Será por los años que van pasando Ay, un poco viejo me estoy poniendo Será por los años que van pasando Pero la quiero y la estimo porque siempre soy el mismo Pero la quiero y la estimo porque siempre soy el mismo